Queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. Nicolás controla las rutas internacionales. La DEA estaría acelerando su detención. Cada día se descubren más evidencias que vinculan a Nicolás con los negocios ilícitos internacionales. El Comando Sur ha detectado el uso de las rutas de Nicolás para enviar mercancía ilícita basado en los objetivos y necesidades del presidente estadounidense. En cualquier momento, veremos una acción ofensiva determinante por parte del Comando Sur y la DEA para la detención o neutralización del gobierno de Nicolás. Se estima que esto puede pasar en cualquier momento desde esta semana hasta antes del mes de septiembre. El país aliado tiene una misión y un objetivo que debe cumplirse. La detención de Nicolás y la salida de este del país venezolano. El Comando Sur sigue con algunas provocaciones ofensivas. Envían buques al Caribe y tropas a Colombia y a Brasil. Tropas de estos países que también se preparan. Pero hay algo más. La DEA ha señalado que Nicolás controla la mayoría de las rutas para la venta de mercancía ilícita en el continente. Pistas clandestinas en toda la región han sido detectadas y vinculadas con envíos desde el país venezolano. Ha pedido que se realice cuanto antes las acciones que permiten el arresto del criminal Nicolás por el uso de la banca del país estadounidense para el lavado y por la venta de mercancía ilícita. Los tentáculos de Nicolás se conectan con varios jefes de diferentes países que reciben mercancía desde Venezuela. Intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. El Comando Sur ha advertido que esto al realizarse desde el país venezolano con la ayuda de grupos rebeldes que esparcen el temor y que a su vez están cada vez más tomándose el control del país venezolano, hace imperativo que tengan que tomar decisiones para sacar a Nicolás de Miraflores. Estamos enfocados en apoyar una solución política y diplomática y como cabría esperar de un comandante combatiente, estamos trabajando para garantizar que los ciudadanos y las propiedades de los estadounidenses, nuestros diplomáticos que estén allá, estén seguros. En eso hemos centrado nuestros esfuerzos. Nuevamente, nuestro enfoque se ha enfocado en la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses y la capacidad de las instalaciones diplomáticas. También las asociaciones, eso es muy importante para nosotros. La verdadera fortaleza de este hemisferio son las asociaciones y la larga historia de asociaciones que compartimos. Tenemos muy buenas iniciativas en la dimensión de militares a militares. La palabra anarquista comienza a tomar cada vez más sentido, aunque ni siquiera se le considere ahora a Nicolás como parte de un gobierno. La anarquía imperante obliga al país norteamericano e incluso a la ONU a tomar medidas. La ONU ha advertido que Venezuela está incumpliendo ciertas normas luego de que saliera a la luz unos acuerdos militares con Córdoba por parte de Diosdado Cabello, líder del partido oficialista de Nicolás. El país del norte interpreta a todo eso como una falta a la resolución de la ONU, algo que podrían estar usando a su favor para que el Consejo de Seguridad desconozca a Nicolás. Y de ser así, podrían fácilmente enviar una coalición internacional o realizar una resolución para que Nicolás sea sustraído del país venezolano. El presidente venezolano, Nicolás, y su gobierno están en aprietos. La ONU aprobaría una acción militar. Los investigadores de la ONU que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea han sacado a relucir una investigación que habrían tenido desde hace varios meses en donde hay un acuerdo militar y tecnológico entre la Venezuela de Nicolás y Corea. Esto estaría violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el culpable de todo esto sería nada más y nada menos que el señor Diosdado Cabello. El país estadounidense ha solicitado una respuesta inmediata a la ONU con respecto a DIC Información. Diosdado Cabello, algunos meses atrás habría estado en Corea, Vietnam e incluso Rusia. Pero la idea de esas misiones no era más que acordar un intercambio de ayuda militar por futuros permisos de ocupación en el país venezolano para países extranjeros tal y como sucede actualmente con Cuba, Rusia y el país del Medio Oriente. En dos cartas, previamente no reportadas al embajador del país venezolano en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha enviado en octubre y el mes pasado los expertos de la ONU han solicitado términos específicos de ese acuerdo que habría hecho Diosdado Cabello y han explicado las sanciones de la ONU que podrían realizar algunos movimientos contra el país venezolano. Es que este país, Venezuela, estaría violando las resoluciones de la ONU. Este caso podría ayudar a la ONU a que desconozca a Nicolás como presidente y reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado. Recordemos que la mayoría de los países de la ONU reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por el bloque conformado de Rusia y China y otros que no han permitido aún sacar a la Venezuela de Nicolás de la Olla. Esta sería la oportunidad de pasar formalmente ayuda militar de los países de esta organización. La OEA ya tiene autorización a través del TIAR en aprobar al país estadounidense hacer alguna acción militar con un permiso de la ONU. Sería lo ideal, podrían realizar las acciones militares de manera más legítima frente a un país del Medio Oriente o una Rusia o una China que generalmente evita estar a favor del país norteamericano en todo lo que concierne a la democracia del país venezolano. Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos. Diosdado Cabello habría hecho referencia a este acuerdo que hizo en Colombia en su momento a Nicolás y ha dicho que era algo en secreto y ha agregado lo que pides pues te lo diré en persona. Nicolás luego ha respondido y dijo todo lo que puedo decir. Luego Nicolás ha respondido y ha dicho que este es un tremendo acuerdo y el país estadounidense lo ha sacado a flote y la ONU estaría investigando a Diosdado Cabello. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela, se levanten todas las sanciones, que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional y que preparemos una agenda electoral. ¿Qué nos hacen en su territorio? ¿Sus movimientos de tropas para tratar de garantizar seguridad interna? Que lo hagan, tienen que hacerlo. Es más, tienen abandonadas las fronteras. Pero si vinculan, como quería Duque, en el show internacional que quería montar en la ONU, pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, Nosotros, diplomáticos y políticamente, los rechazaremos, los repudiaremos y los derrotaremos. No tengan dudas de eso. Venezuela no tiene miedo. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y llevamos nuestra verdad donde tengamos que llevarla. Nicolás ha obligado al país norteamericano a tener que entrar al Palacio de Miraflores. Nicolás no se ha dado cuenta del error que ha cometido, quizás porque no tiene alternativa o porque quizás ha fallado en su estrategia. El país norteamericano ha incautado los otros cuatro buques del Medio Oriente que iban hacia el país venezolano, pero que no llegaron a su destino. La crisis de la gasolina por sí sola podría derrocar a Nicolás, pero por la crisis de salud quizás faltaría un poco más de organización. Ya se estaría esperando protestas masivas en poco tiempo. Ya en el país norteamericano se han dado algunas protestas de igual que en otros países. El problema de Nicolás es que él mismo está forzando al país norteamericano para que entren al país de Venezuela y lo detengan. El gobierno estadounidense no quiere una intervención en el país venezolano, pero sí considera una acción militar tecnológica, moderna y avanzada, que permita la captura de personas no deseadas o que realizan actos que perjudican la región. La ha permitido a miles de agentes cubanos infiltrar la seguridad venezolana y otras instituciones. Con escenotas palabras, Maduro ha vendido su nación a una dictadura extranjera y ha pasado así durante mucho tiempo. Tenemos mucho apoyo en el mundo. Venezuela se está reconstruyendo y eso solo puede comenzar a partir de que comience la transición democrática. Nicolás, al dejar que el Medio Oriente entre al país, está sentenciándose. El país norteamericano no tendría otra opción que entrar a Venezuela para sacar a quien esté causando estos problemas. Y es que es más fácil sacar al dictado y enfrentar un conflicto con el Medio Oriente. Pero el país norteamericano no puede demorarse. Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Es que se ha descubierto más vínculos con el Medio Oriente de lo que se sabía. El nexo de Nicolás con la venta de mercancía ilícita, el conjunto con soldados del Medio Oriente y algunos militares venezolanos. Se está dando en proporciones inmensas, más de lo que se tenía entendido. Los aviones espías del país norteamericano han recolectado una serie de información que ponen en alerta al país estadounidense. A esto se le estaría sumando los soldados rusos que están solamente buscando penetrar en el continente para poder continuar e intentar presión contra el país norteamericano con otro tipo de negociaciones. Lo más fácil de este momento para dar con el inicio del final de esta crisis es sacar definitivamente a Nicolás. El país del norte sabe perfectamente lo que sucede. Solo están esperando el mejor momento para hacerlo, el momento adecuado. Pero no pueden demorarse mucho porque si no sería difícil para recuperar a Venezuela en estos momentos políticos. Invadir Venezuela. Es lo que dice un alto funcionario quien explicó que en una reunión para evaluar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente preguntó directamente ¿Por qué no invadir Venezuela si amenaza la seguridad nacional? La fuente agregó que la consulta dejó pasmados a los presentes por las graves implicaciones que significa una invasión.